¡Buenos días, morrillooooos! ¡Es sábado! Sigue pelón, va a salir temprano hoy Y vamos a ver, chequea unos perritos No, todavía no puedo sacar a Sheppi No, 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 no Monchi dice que no me importa, que no La puedo sacar, se va a salir solito No, baby I'm sorry No, mamá No, baby No, baby No se puede sacar todavía I'm sorry No, o sea Mimi Mimi, Mimi Mira, la mesa es la que me hace caso cuando digo Mimi ¿Qué creo, mamá? O sea, si todavía no se puede sacar, ¿por qué voy a correr? Y este ejercicio, o sea, que no se puede estar Vigilando No voy a estar aquí, voy a estar en la calle corriendo Igual que el sábado pasado No sabemos qué es lo que vamos a hacer hoy Pero Sí, tengo ganas de ir al cine A ver si somos de cine Si no, pues Pues no importa que hagamos algo Porque tengo ganas de hacer algo Diferente con Con mi baby Entonces Sí ¡Uy! He estado fijándome He estado fijándome en En el email que le mandaron Que ya Se supone que Que enviaron la pantalla Y Hay una Un link Donde me lleva a Donde Nos vemos track Como para saber Por dónde va el paquete Pero Nunca se llive No sé por qué Siempre dicen Todavía no se puede sacar tu paquete Todavía no se puede sacar tu paquete Pero No sé No sé No sé No sé qué está pasando Pero espero que Que llegue pronto Porque ya la quiero cambiar Se están cayendo los Los vidrios rotos De una esquina Pues la esquina donde Fue el golpe Se están cayendo todos los vidrios Entonces Sí, ya quiero que llegue Porque no quiero que Pare de funcionar Mi Mi iPhone Eso sería lo Lo peor del mundo No, no es cierto Pero estaría Medio chato A correr Woohoo BAM Este es mi desayuno Porque no he comido nada Desde que me desperté Este Es Avena Y le puse Pedacitos de Almendras ¿Ven estas almendras? Y Es de Canela Y Sí Así que Eso es lo que voy a comer ahorita Y después Me voy a arreglar Porque ya me bañé y todo Ay mamá ¿Venita de chichado? ¿Qué pero? ¿Hm? Qué niquita mocha ¿Rombón? No Pero él siempre se hace del baño Aquí adentro En todas partes ¡Vámonos a fuera! ¡Vámonos! 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 Me voy a tener a uno y a otro Entonces saco los dos ¡Vámonos! 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 ¡Ay! A mí no me importa Se va por un lado Y se mete ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y la metemos ya Yo En la lefty ¿Qué? 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 La muñeca estaba andalazca Porque estaba acosada con ella ¡Ah! 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 Es lo que pasa cuando una chiva hace ¿Cuánto llevan? ¿36? Sí ¿A quién le vas? Chivas ¿Le vas a Chivas? Sí ¿Por qué? ¿No tú estás a América? No ¿Y tú? A ninguno ¿Ninguno? A Chivas A Chivas porque América nos volvió Bien ardida, ¿no? La verdad que sí A ver, que sea un juego ¿Cómo lo viste? Hasta ahorita ¡Ah! ¡Ah! No está como muy aburrido Pero tampoco está muy cómodo ¡Ay, ya! Ajá A comer entonces Mi baby se quedó bien dormido Después de comer Preparé unas hamburguesas Con tocino Lechuga Con cebuitas Y sinakas Y el ADN estuvo Fue doble Porque el dedo están con dos carnes Entonces sí Como que me cayó Bastante de peso Además de Se levantó temprano Hoy Porque pues trabajo Entonces sí Hoy sí Me va a ver Está enganchadito Me acaba de despertar Morríos Me quedé dormido Como una hora Hora y media Mientras que me da el clásico Como que ya se me cerraba el ojillo Pero ya me levanté Y voy al gimnasio Morríos Porque ya siento que Que pues ayer corrí Pero no hice pesas Y nada así Así que hoy Quiero hacer pesas Pero una vez más Voy al gimnasio privado Morríos Entre los condominios De acá de este lado Entonces a ver Cómo me da Si sigo yendo Y no me corren Pues voy a seguir Yendo a ese gimnasio Porque me gusta Como que ya me aburrí De estar en la casa Más y unas mismas cosas Así que vamos a poner Los mamachos Morríos Acompáñenme Ya llegué a la casa Morríos Y no está mi prisi Quién sabe Cuando se fue A lo mejor fui a comprar Algo de comer Quién sabe Pero les voy a enseñar La El licuado que compro Porque muchos me han Estaba preguntando Y aquí está Morríos Está un poco morroso No sé por qué Pero ahí está Este es el que tomo Amplified Max AAA Y esto lo puedes encontrar En GNC.com Ahí lo venden Claro que Esto se debe tomar Todos los días Según eso No nomás cuando haces ejercicio Pero Si no haces ejercicio Y quieres subir de peso Creo que esto No es lo correcto Creo que puedes encontrar Diferentes cosas Que te ayuden Pues para tomarte esto Ocupas hacer un tipo De ejercicio Pesas Pues más bien Dice que es para pesas Para subir de peso Pero también músculo Entonces si tú quieres subir de peso Lo más peso Creo que hay otras Maltiadas para ti O licuados Pero Muchos me anduvieron Preguntando Entonces Ahí está Morríos Esta es Si sale medio carita La verdad Sale como 40 dólares Por el Por ese tambo Pero Pues si realmente Lo ocupas Y si realmente Quieres subir de peso Creo que va a valer la pena A mi me ha ayudado muchísimo Antes de Antes de Haberme lastimado el brazo Esto me ayudó a subir como Unas 7 libras Pero los bajé Después que me lastimé Porque ya no Ya no hice nada de ejercicio Y pues Bajé de peso de volar Pero si Morríos Me voy a tomar mi licuado Y esperar a Prissy Que regrese Que no sé Dónde está Y estoy solito En la casa Así que Hay que esperarlo Morríos Bien Morríos Mis uñas Me diste mientras Pero no estaba en el gym Que no sean borrosas Ahí está ¡Bam! Sangre, sangre, sangre Y esqueleto, esqueleto Y es igual En la otra mano ¿Qué dices? Parece a la película ¿Cuál película? El de El que te gusta Hollywood 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 ¿Hollywood? ¿Qué es Nightmare? ¿Qué es Nightmare Before Christmas? Nightmare Before Christmas Sí, se parece Más o menos Aunque Se trae las cuadras Redonda Baby Por favor Pero No entiendo Este Y también Mientras que Pelón Iba a hacer Sus ejercicios Yo fui por unos ¡Puesen ir mamacho bebé! ¿Te pudiste ir mamacho bebé? Sí Ay, se nos Tiene papacito Pero aprovecha Porque nomás Me quedo implado media hora También yo me di cuenta De esto Cuando termino Mis pompis Están gigantes Y mis piernas Sí Y me quedó ¡Tragas! 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 A ver si quepo por la puerta No sé Yo también Hoy de hecho Que sí trabajé muchísimo Con mis piernas Terminé este ejercicio Y estuve Volqué así en el espejo Y mis pompis Me veían gigantes Mis piernas Y dije ¡Wow! Piernotas de futbolista Que tengo Pero después Me metí a bañar Se te bajaron Se me desinflaron Pero sí Fui a comprar Unos smoothies De modo con chamoy Como los que compré ayer Uy, no puedo abrir la puerta Con una mano Digo, sin manos Porque mi baby No la había probado Hace Pues desde la última vez Antes de ayer Que lo compré No la había probado O sea, es lo que Es sorprender ¡Te sorprendí, baby! ¡Wow! ¡Qué barato! No es ¡Qué barato, no! No ¡Qué barato! Ni modo que No se quedan ¿Me entiendes? No se quedan en shock Antes de ¡Qué barato! ¿Sí? Es como ¡La madre, qué barato! No, es ¡Qué barato! Creo ¿Quién está? Creo ¿Cómo? Ustedes dijeron Los crocs No sé la verdad Ya ni sé, morrillos ¡Qué barato! Yes, whatever Pero sí Pelón se va a hacer Su smoothie ahorita ¡Ugh! Morrillos, vamos a ir Por Chipotle Porque se ha ventajado Muchísimo, muchísimo ¿Hace mucho que no? ¿Cómo no sé? ¿Desde hace cuando? ¿Chipotle? Ajá ¿Desde que fuimos al cine, creo, no? Hoy creo que vamos allá Ajá Sí, cierto Este Entonces tenemos un plan Para hoy Que no sabíamos ¿Qué íbamos a hacer hoy? Pero ya Planeamos algo Medio Ahí el chiquisnice ¡Ah, su chiquisnice! Sí, eso está bien Chiquisnice Este Que ya pasaron de moda Rosita, por favor Todavía es cu Todavía es cu Entonces vamos a A comer Chipotle Ya que llegamos a la casa Y Pelón se va a bañar Porque el hombre Nos ha bañado Desde que se fue a hacer Es vicio Un cheto Un cheto Pero a ti Así te encanta Claro que sí, baby Muy modoso Con esto te enamoro Qué bueno Qué bueno Qué bueno Y hace como Tres días Que presenté una película En Redbox Y no la hemos visto Y no la hemos entregado Así que La vamos a ver Es la de De ese día O sea que se acaba el mundo Y qué sé qué más Pero es de chiste Y Super chistosa Ya la habíamos visto En el cine Una vez la hemos visto Nada más Está curada esa mujer Y hace Es cuando salió O sea que Va a ser como La primera vez Otra vez Y Vamos a comprar papitas Oh sí Porque te debo Pues que sé Uy Ayer Tampoco me las compraste No Ahí te los compré Ya dijiste Y si mueres Es el plan Así que Noche de película ¡Bien! Tampoco me las compras Me pica Pero mira Eso es un burrito No un burrito, es un burrote Ya llegamos, duramos bastante en recoger Lo que era Las papitas El burrito, todo Duramos mucho porque se me olvidó la tarjeta Es que tuvimos Que regresar a agarrar la tarjeta Y ir otra vez Y si morrió, ya Nomás nos toca ver la película Y irnos a dormir, así que yo digo Que nos despedimos, babe También digo No, no me gusta el guacamole Este, tengo algo en mis dientes morridos Perdón Buenas noches morridos Que soñen con los angelitos Los quedamos muchísimo, muchísimo, muchísimo Muchísimo Que Ustedes también se quedan muchísimo Y nos vemos mañana y también estamos ya tomando Nuestro smoothie Muy bien morridos, muchísimas gracias Por el vlog de hoy Ya saben que es el arritmo Que los tenemos un chingo Son los mejores morridos, la verdad Gracias por todo su apoyo Y claro que lo vemos mañana morridos Así que Buenas noches y Bye 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 Gracias por ver el video.